Las grandes conquistas no son cosa únicamente de los grandes conquistadores de la historia. Tú puedes conquistar en tu mundo aquello que quieras ver manifestado, pero para que haya una conquista exterior, antes tiene que haber una conquista de tu mundo interior. Y en eso tiene muchísimo que ver el tercer chakra, el chakra del plexo solar. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción, que nos vamos a meter bien profundo para que conozcas las características de este chakra, las funciones, los síntomas de un posible bloqueo y cómo hacer para equilibrarlo. Y todo ello te va a servir para activar ese poder interior que tienes, esa fuerza interior y conquistar el mundo. ¡Vamos para allá! ¿Qué tal estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el podcast Estrellas de Conciencia. Estamos estas últimas semanas con el tema de los chakras, súper importante conocerlos de manera profunda. Porque yo diría que a día de hoy casi cualquier persona en el mundo, incluso los que no están dentro del mundo energético y espiritual, en algún momento determinado han escuchado hablar de la palabra chakra. Pero realmente hay poca gente que tenga un conocimiento profundo sobre los chakras y tú estás en la oportunidad de tenerlo y además en un podcast totalmente abierto. Si no has visto los capítulos anteriores, te recomiendo que ahora estés en este. Te centres en este, pero luego investigues en mi canal porque vas a ver los podcasts de las semanas anteriores donde estuvimos hablando del primer y del segundo chakra. Y estoy dedicando un podcast a cada chakra, un podcast que nos está llevando de 20 a 30 minutos. Por lo tanto, te doy mucha información y muy rigurosa sobre los chakras. Yo y concretamente sobre el chakra 2, porque los chakras no es algo esotérico, no es algo para saber sobre cosas que no me van a servir de nada. No, no, los chakras son cosas que si tienes el conocimiento de las características, las funciones, los posibles síntomas de los bloqueos y de cómo equilibrarlo, te están dando una ventaja realmente increíble que van a tener una afectación directa en tu salud física, mental, emocional y espiritual. Hoy no te voy a hablar de la relación de los chakras con las emociones y con el cuerpo físico, de la verdadera unión, porque ya te hablé en el primer episodio. Hoy nos vamos a centrar en el chakra 3. Bueno, si ya estás en la formación de Reiki en tu vida, anótame ahí, soy Reiki en tu vida. Si todavía no estás en la formación, da lo mismo, dime tu nombre y de dónde estás conectado, de qué parte del mundo estás conectado. Y os voy a dejar tanto en descripción como en primer comentario fijado para que puedas aprovechar una de las últimas plazas. Si lo estás escuchando en vivo, muy prontito vamos a cerrar inscripción. Tenemos las plazas prácticamente agotadas, así que puedes aprovechar para aprender conmigo el de cualquier parte del mundo, un trabajo energético y espiritual bien profundo. Bueno, como te digo, el tema es muy, muy interesante. Los tres primeros chakras son determinantes. Me encantan todos los chakras, porque cada chakra tiene sus características. Tú sabes que yo te hablo dentro de mi saga de libros, también te hablo sobre que cada chakra le llamé como un amigo, que son siete amigos que viven en un templo y ese templo es tu cuerpo físico. Y si el templo quieres que esté bien equilibrado, que esté contento, tienes que tener contentos a los siete amigos. Y cada chakra tiene una serie de preferencias, tiene una serie de características, tiene una serie de gustos y una serie de cosas que puedes hacer para que estén contentos y ayuden a que tu templo esté contento también. Y todos son igual de importantes. Aquí no me sirve. No, es que el chakra séptimo es más importante que el sexto o el primero más que el segundo. Todos son importantes. Absolutamente todos. ¿Sí? Desde el primero hasta el séptimo. Para que tengamos una vida, perdón, equilibrada a nivel terrenal, son muy importantes los tres primeros chakras. Y del cuarto hacia arriba, bueno, sería el cuarto en la unión entre cielo y tierra, entre los tres primeros y los tres últimos, el chakra corazón, que hace un nexo de unión. También tiene unas características concretas, pero principalmente su función es la de hacer un nexo de unión entre los chakras inferiores tierra, materia y los chakras superiores espíritu y más cielo. Pero tanto los tres primeros como los tres últimos son los tres superiores son súper importantes porque no podemos vivir realizado en el planeta tierra como seres terrenales, que también somos. Si es cierto, somos seres terrenales, pero estamos viviendo en un planeta terrenal. Por lo tanto, son importantes también los tres primeros, que es en los que nos estamos centrando estos días. Entonces, el chakra 3, que me encanta, se llama también, le puedes llamar el chakra del plezo solar o también se le llama manipura chakra, la palabra en sánscrito, el manipura chakra. Entonces, primero vamos a ver las características, qué funciones tienen, qué posibles síntomas de bloqueo y luego lo importante, todo es importante, pero al final, después de entenderlo, qué cosas concretas, sencillas y prácticas, prácticas puedes hacer para ayudar a equilibrar este chakra. Si es la primera vez que estás en un podcast conmigo, sabes que los podcasts vamos a trabajar bien, por lo tanto, no hay ningún tipo de prisa, no hay que correr para saber la fórmula mágica, sino lo que buscamos son dos cosas, un trabajo de conocimiento profundo y un trabajo vibracional. Mientras yo te transmito las enseñanzas, no es solamente información intelectual que te estoy transmitiendo, sino también a través de mi voz, a través de la pasión que le pongo, a través de la conciencia que le pongo en este momento. También hay una transmisión vibracional energética que es igual o más importante que todo el conocimiento intelectual que podamos tener. Por lo tanto, no hay absolutamente ninguna prisa. Siempre os digo, si hay alguien que tiene prisas con el tema de los podcasts, pues entonces que vea otro contenido mío de un minuto donde hay inspiraciones. Inspiraciones, si tú te conformas con únicamente lo más superficial, ya sabes que en internet vas a encontrar mucho de superficial. Y si eres de los que no te conformas con lo superficial, que quieres ir a la profundidad, que quieres... Mi Kabusui decía, no busques técnicas secretas, busca el corazón de todas las cosas. Y el corazón de todas las cosas es profundización, ¿sí? Ese es el corazón, el corazón es lo más profundo, ¿sí? Entonces, dime por favor, anótame, anótame ahí si eres de los que quieres profundizar y vienes a los podcasts con paciencia, sin prisas. Anótamelo ahí. Sabes, además también que te digo, oye, yo sé que todos tenemos trabajo, yo sé que todos tenemos cosas que hacer, yo trabajo mucho, pero también escucho podcasts. ¿Por qué? Pues lo aprovecho para escucharlo mientras camino, mientras saco a pasear a los perros, aprovecho para escucharlo mientras conduzco, ¿sí? A veces mientras cocino, mientras como, en lugar de estar viendo series o Netflix o cualquier cosa, pues me pongo a escuchar podcasts. Por lo tanto, no hay excusa, porque este formato lo puedes consumir en cualquier momento. Muy bien, pues venga, vamos a las características. Primero de todo, ¿dónde está situado? Está situado en el plexo solar, que es justo entre el ombligo y la zona del pecho. Tenemos que tener en cuenta también que el chakra son chacra, significa rueda en la palabra sálcrito, son aproximadamente de entre 10 y 20 centímetros. Dependiendo del nivel de conciencia y el trabajo energético, puede ser el chakra más amplio, más grande o más reducido. Pero normalmente un chakra viene a medir de medio palmo a un palmo. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que hay personas que buscan, pero bueno, concretamente, ¿dónde está el chakra? Bueno, es que el chakra no es un punto como si fuera una lenteja. El chakra es algo más grande que toca una zona del cuerpo, no fija, sino un poquito más amplia. Entonces, este viene a estar más o menos en la zona donde tenemos las costillas flotantes, un poquito más abajo y un poquito más arriba. Por eso decimos que todos los chakras están íntimamente unidos, porque el segundo chakra, que es el que se sitúa en el ombligo, abarca la zona de un poquito por debajo del ombligo y un poquito por encima del ombligo. Y el tercer chakra, que es el del plexo solar, abarca un poquito por debajo del plexo solar y un poquito por encima del plexo solar. Con esto que nos encontramos, que se toca prácticamente con el chakra 2 y se toca prácticamente con el chakra 4, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que el chakra no es como un punto de acupuntura, ¿verdad? Que está en un centímetro del cuerpo, si no, es una zona más amplia y que está situada, como te digo, en la zona que hay entre el ombligo y el pecho, este tercer chakra. Se le llama también manipura, si te gustan las palabras en sánscrito, que vendría a significar como ciudad, se representa como ciudad de joyas o como loto brillante. Venga, característica número 2. Tiene que ver con el elemento fuego y representa la transformación, la pasión y el poder personal. ¿Sí? Sabemos que cada chakra tiene que ver con elementos diferentes. Este tiene que ver con el elemento fuego. Tiene que ver también otra característica con el color amarillo brillante o dorado y simboliza la vitalidad y el poder. Luego también a nivel energético representa las características que tiene, estamos en las características a nivel energético y también es un chakra que una de sus características es la motivación y la determinación. Obviamente aquí te estoy hablando de un chakra, de este chakra, de las características de este chakra cuando está equilibrado. Cuando está desequilibrado nos encontramos con cosas totalmente diferentes a estas que las veremos en el punto 3, en el apartado 3 que te voy a hablar aquí de los síntomas del bloqueo. ¿Vale? Así que hemos visto características. Ahora vamos a ver qué funciones tiene, para qué está creado este chakra, por qué existe este chakra. Sirve para elevar tu autoestima. La autoestima es importantísima. Es difícil que podamos tener relaciones plenas. Es difícil que podamos tener un trabajo que se nos valora bien. Es difícil que podamos tener incluso una buena economía. Es difícil que podamos ser felices si tenemos un nivel de autoestima muy bajo. Si tenemos un nivel de autoestima muy bajo vamos a atraer cosas de baja vibración. Vamos a atraer relaciones de baja vibración. ¿Qué vamos a atraer? Si una persona está buscando una relación de pareja y tiene una autoestima muy baja puede atraer dos cosas posibles. Otra persona con una autoestima muy baja con lo cual se encuentran dos situaciones parecidas. O también te puedes encontrar con una persona con una autoestima baja pero que intenta dominar a los demás, ponerse por encima de los demás para cubrir su baja autoestima. Y eso puede pasar también en una relación. Encontrarse con una relación, uno tiene una baja autoestima y es pasivo en ese sentido y se encuentra con otra persona que también tiene una baja autoestima pero lo disfraza a través de intentar dominar a las otras personas e intentar pequeñecer a otra persona. Por lo tanto, cuando uno tiene una baja autoestima está sembrando la base para atraer relaciones que no le van a venir bien. Por eso yo siempre digo antes de ponerse uno si uno ha pasado una situación difícil o uno está soltero o uno cree que tiene que trabajarse bastantes cosas céntrate en trabajarte interiormente y cuando estés trabajado interiormente ese es el buen momento para atraer relaciones de una autoestima alta también pero no puedes atraer relaciones de una autoestima alta si uno no la tiene. Entonces por eso siempre decimos que el camino del guerrero empieza solo. Claro que uno no tiene para querer manifestar grandes cosas en la vida ahora hemos puesto el ejemplo de relaciones uno no tiene que tenerlo todo sano claro que no. Gautama Sinartal Buda decía que cualquier persona que no está iluminada está enferma en alguna de las capas de su ser esto no consiste de que tengo que tenerlo todo sanado tengo que estar perfecto con una autoestima de 10 para buscar una relación o para encontrar un trabajo genial no. Con una autoestima de 7 o 8 ya puedes atraer una autoestima de 7 o 8 lo que no podemos es con una autoestima de 3 o 4 o de 5 pues querer atraer autoestima de 7 o 8 por lo tanto no estoy hablando de estar perfecto no estoy hablando de que siempre tengas la autoestima por las nubes sino que realmente te ames te quieras a ti mismo te respetes y ahora vamos a hablar vamos a profundizar más sobre este tema de este chakra porque tiene que ver mucho con ello bueno funciones te ayuda a elevar la autoestima a este chakra segunda función otra función la seguridad personal también confianza en ti mismo 3 capacidad constancia y persistencia te la vuelvo a repetir capacidad constancia capacidad de constancia y persistencia capacidad de constancia y persistencia mira decíamos que el chakra 2 es un chakra de acción de creación es el que el chakra 2 es el que te da la fuerza suficiente para empezar cosas el que te da la fuerza suficiente para dejar de posponer para dejar de postergar para decir oye quiero ir a por eso y tomo acción para eso pero el chakra 2 necesita del chakra 3 ¿por qué? porque el chakra 2 sin el chakra 3 toma acción pero no tiene persistencia es decir lo intenta pero se retira pronto lo intenta pero no hace lo suficiente hasta llegar el chakra 2 sería el que si decide oye vamos a subir la montaña pues venga rápido vamos se viste sale de casa y va a subir la montaña pero el chakra 2 sin el chakra 3 es decir el amigo 2 que hemos dicho que era el amigo coraje con el amigo poder sin el amigo poder que va a empezar a subir la montaña y cuando se empiece a poner la cosa difícil se vendrá para abajo no tendrá la capacidad de ir superando obstáculos y de persistencia para llegar hasta la cima de la montaña porque esa es una función clara del chakra 3 chakra 2 fuerza poder arranque y chakra 3 persistencia ¿sí? constancia 4 tiene la función también de establecer límites sí tenemos que establecer límites como seres humanos tenemos que establecer límites pero no solamente con los demás que también con nosotros mismos también límites que puedes hacer y que no puedes hacer por donde sí por donde no oye que he decidido perder peso vale pues te tienes que poner límites con la comida ¿sí? o sea lo que no puedes es querer perder peso y comer lo mismo o más y no moverte nada bueno pues tienes que ponerte un límite oye mira si voy a perder peso pero como tampoco quiero hacer una dieta súper 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 estricta un día a la semana una comida a la semana no un día porque un día pueden ser cuatro comidas diferentes ¿verdad? una comida a la semana me voy a dar un capricho ¿ah vale? pues te tienes que poner un límite si tú quieres perder peso te tienes que poner un límite y esta es función del tercer chakra si tú eres una persona que estás haciendo un trabajo interior contigo mismo estás estudiando imagínate estás estudiando en la escuela Reiki en tu vida y tienes unos vídeos que ver y tienes unas prácticas que hacer y que son opcionales lógicamente cada uno decide si practica o no yo te recomiendo lo que es lo mejor pero tú tienes unas cosas que hacer y ahora te están llamando constantemente para salir por ahí de fiesta o para bueno pues claro que vas a poder salir de fiesta también pero también vas a tener que poner límites ¿no? porque si tú quieres hacer una serie de cosas y al final tenemos el tiempo limitado ¿verdad? tenemos 24 horas al día tienes que dar prioridades y tienes que poner límite a la gente y decirle oye pues mira pues finalmente o no voy a poder salir o no nos vamos a poder ver este día por lo que sea si quieres dar la razón la das y si no no pero tú tienes tu razón porque sabes que tienes que ponerte límites a ti y límites también a los demás esta es la función del tercer chakra establecer límites otra función te ayuda a manifestar los deseos como hemos dicho que es un chakra de fuerza tiene que ver mucho con los objetivos con las metas con los deseos sirve también para liberar bloqueos emocionales es un chakra que tiene mucha potencia para ayudar a liberar bloqueos emocionales que generalmente están en el segundo chakra los bloqueos emocionales están más en el segundo pero el segundo chakra necesita del poder del tercero para desbloquear eso también es como te voy a poner este ejemplo con la metáfora que te hablo de los siete amigos que viven en un templo que los siete amigos son los siete chakras y cada uno tiene funciones diferentes bueno pues nos vamos a encontrar dentro de ese templo que hay un amigo un chakra por ejemplo que tiene una función concreta vamos a poner cocinar ¿verdad? te estoy hablando de manera metafórica y vamos a poner a otro amigo que tiene dentro del templo pues la función de limpiar la casa bueno pues a lo mejor el que tiene la función de limpiar va a necesitar también del trabajo del que cocina para que no ensucie tanto ¿sí? y el que cocina en un momento determinado va a necesitar la ayuda del que limpia para que le prepare todo y le deje todo bien ordenado bueno pues así igualmente trabajan los chakras dentro del cuerpo físico el segundo chakra dijimos que es un chakra muy emocional muy de emociones que está en la zona de la barriga y el bajo vientre pues este segundo chakra como no tiene una una característica digamos de desbloquear tan potentes como el tercero se ayuda de la fuerza del tercero del poder que tiene el tercero para liberar bloqueos energéticos y emocionales sobre todo vamos a otra función de este chakra también es un chakra que te ayuda a la relajación y a la paz una de las posiciones que yo digo que es muy buena en el auto reiki para relajarte es la posición del plexo solar si tú colocas una mano al lado de la otra en el plexo solar y estás unos 4 5 6 minutos observando la respiración en esa zona de tu cuerpo vas a ver como en poquito tiempo te has relajado no es únicamente por el trabajo de la respiración sino porque esa zona concretamente del plexo solar es una zona que ayuda muchísimo a relajar también es un chakra que tiene como función el autocontrol y la disciplina la disciplina y el autocontrol son importantísimos para que manifestemos aquello que queremos manifestar sean lo que sea ¿sí? antes poníamos poníamos las las relaciones de pareja bueno pues uno tiene que si quiere que le funcione bien una relación de pareja tiene que tener autocontrol también si uno quiere que le funcione bien una relación de pareja tiene que tener disciplina en seguir manteniendo encendida la llama del amor ¿sí? el autocontrol y la disciplina es para todos ¿eh? el autocontrol y la disciplina no es solo para perder peso o no solamente para hacer ejercicio físico sino es absolutamente para todo si tú quieres emprender tú tienes que tener autocontrol del dinero que gastas del dinero de donde lo inviertes tú tienes que tener disciplina de trabajo si eres emprendedor más que nadie porque al final no hay nadie que te esté controlando y te diga las horas que tienes que trabajar yo por ejemplo a mí nadie me dice a la hora que me tengo voy a levantar y a las 6 de la mañana estoy levantado cada día cada día estoy a las 6 de la mañana ¿por qué? porque tengo autocontrol y tengo disciplina y si uno tiene esto es muy importante lo que te voy a decir ahora si uno tiene este chakra bien fuerte bien fuerte ¿qué va a suceder? que ese autocontrol y esa disciplina no va a requerir de excesivamente esfuerzo sino que ese autocontrol y esa disciplina será algo natural ¿requerirá de esfuerzo a veces? sí efectivamente también pero no tanto 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 esfuerzo como si este chakra estuviera bloqueado otra característica funciones estamos en las funciones otra función más capacidad para reconocer el poder interior es decir te da la capacidad de reconocer ese poder interior que tenemos como seres humanos todos los seres humanos no es que unos seres humanos hayan nacido poderosos y otros seres humanos hayan nacido sin poder eso es una falacia eso no es así todos los seres humanos tenemos el poder divino dentro de nosotros todos los seres humanos absolutamente todos hay seres humanos que han utilizado ya se han activado más ese poder ya hay otros seres humanos que han utilizado y han activado menos ese poder pero eso no quiere decir que no lo tengamos todos entonces este chakra te da la posibilidad de reconocer ese poder interior que tienes y la última característica que os voy a hablar y ahora ya vamos a ir a los síntomas del bloqueo es un chakra que también tiene la función de la expresión personal y singular como ser humano que eres como ser humano que eres tienes una singularidad no hay nadie igual que tú no hay nadie igual que yo absolutamente entre seis mil millones siete mil ocho ocho mil ya pueden haber que crezca la humanidad y seamos treinta mil millones si lo llegamos a hacer algún día no va a haber entre treinta mil hipotéticos millones de seres humanos jamás va a haber uno como tú ni jamás habrá uno como tú ni jamás ha habido alguien como tú jamás eres totalmente singular eres totalmente único y este chakra demuestra esa singularidad esa personalidad esas características que no tenemos que intentar ser igual que nadie yo te digo tenemos que intentar modelar si los seres humanos modelar qué quiere decir si alguien ha tenido éxito en algo intenta modelar las cosas que hace ese algo pero no por ser igual que ese sino tú serás como eres tú pero se ha dado una serie de pasos para llegar a un lugar y hay mil personas que dando esos pasos han llegado a ese lugar oye pues vamos a dar los mismos pasos para que vamos a inventar caminos diferentes sí pero eso es una cosa dar los mismos pasos seguir el rastro del éxito de otro eso es una cosa intentar imitar al otro eso es otra totalmente diferente cada uno tenemos nuestra propia singularidad y eso es súper importante y esto te voy a puntualizar algo que es importante entenderlo esto nos sirve porque una vez escuché a alguien que le había dicho su pareja porque yo soy así nunca voy a cambiar mi personalidad es así a ver y se ve que la pareja era un patán hombre pues si uno es un patán no tiene que seguir siendo así el expresar tu singularidad no quiere decir que si uno es un patán tiene que seguir siendo un patán si uno es un patán tendrá que expresar otro tipo de singularidad ¿verdad? entonces aquí estamos hablando de no dejar de ser quien eres realmente no esconder tus virtudes pero tampoco intentar esconder demasiado tus posibles defectos o tus imperfecciones sino amarte con todo lo que tienes si a día de hoy tienes una serie de imperfecciones buenas son esas imperfecciones claro que si puedes sanar cosas vas a sanarla claro que si puedes mejorar cosas vas a mejorarla pero al final eres quien eres justo en este momento y está bien como eres insisto siempre y cuando uno no haga cosas que esté dañando a los demás aquí no estamos entrando en ese tema venga dime anótame ahí no quiero que te duermas estás bien despierto dime estamos en el minuto veintipico nos queda ya nada cinco minutos diez como mucho dime si estás bien despierto o te has quedado ahí estás en el sofá de tu casa dormido y te has quedado ya dormido espero que no espero que no porque te estoy dando información muy potente vamos ahora a los síntomas del bloqueo siempre te digo si tú estás en casa te recomiendo alguna vez está bien que lo escuches relajado tumbado en el sofá pero también que te lo tomes como un estudio y tomen nota ¿vale? eso también es importante y sobre todo en esto os insisto mucho esto os lo doy como un complemento a la formación de Reiki en tu vida esto no es un sustituto a la formación de Reiki en tu vida en la formación de Reiki en tu vida vemos el primer nivel de Reiki tradicional el segundo nivel el tercer nivel la maestría ¿vale? es decir que si ya estás en la formación esto no tienes que dejar de ver los vídeos de dentro de la formación esto te lo tienes que tomar como un complemento y si no estás en la formación y quieres estudiar de manera seria y de manera profunda anótate a la formación para hacer los diferentes niveles del Reiki tradicional que hacemos muy bien vamos a los síntomas del bloqueo te voy a decir diferentes síntomas en los que si tienes varios de ellos puedes plantearte que quizás este chakra está bloqueado insisto en esto y enfatizo en esto varios de ellos no porque tengas uno no porque tengas dos va a significar de que este chakra está bloqueado pero si de nueve síntomas de bloqueos que te voy a hablar resulta que tienes cuatro o tienes cinco oye pues hay que empezar a pensar que hay que hacer un trabajo especial con este chakra y en la última parte te voy a decir cómo equilibrarlo ¿vale? entonces vamos al primero que es obvio de las funciones que te he dicho baja autoestima si tú consideras que tienes una baja autoestima y constantemente te estás cuestionando si vales si sirves si lo haces bien si todo eso y dejan de hacer cosas porque no confías en ti o le echan las culpas a que a lo externo porque si no consigo esto es porque los otros no ponen de su parte todo lo que sea poner excusas para no hacer las cosas a veces directamente te responsabilizas a ti y otras veces indirectamente responsabilizas a otros y las dos cuestiones es un síntoma de baja autoestima te explico por qué para que lo entiendas si uno por ejemplo dice ay imagínate que quiere quiere emprender te pongo ahora el ejemplo de emprender quiere emprender pero dice ay es que no sé si estoy preparado no sé si serviré no sé si sirvo tal no sé qué no sé cuánto bueno pues está bien uno se tiene que preparar tiene que preparar tiene que formarse pero si una vez uno se prepara se forma se prepara y se forma y aún así no se acaba de lanzar es un síntoma de baja autoestima porque no confía no tiene confianza en que pueda conseguirlo confía en que otro sí pero él no luego otro síntoma de baja autoestima en relación a esto también sería echar las culpas a los demás no es que claro es que ahora mismo no voy a emprender porque estamos en crisis o el mundo no está bien o fíjate que hay mucha carencia o fíjate que hay muchas empresas que cierran eso es una baja autoestima pero escondida en lugar de reconocer oye soy yo el que tengo que ajustar cosas en mí le echo las culpas al sistema al gobierno al país a lo que sea y la realidad es que en ese mismo país en ese mismo gobierno con ese mismo sistema y con esa misma situación que tú han emprendido y han tenido éxito te estoy poniendo ahora el ejemplo de emprendimiento pero puedes ponerlo por ejemplo en relaciones hay personas que van a tener una relación o empiezan una relación y a lo mejor se conforman con mucho menos de lo que ellos querrían pero como no tienen una suficiente autoestima pues lo primero que viene lo agarran y luego a lo mejor hay personas que dicen no es que claro es que no me sale nadie lo suficientemente como para mí y tal bueno y le echa los culpas a lo externo pero realmente es que tampoco tiene una autoestima alta porque el que tiene una autoestima alta sabe que tarde o temprano no va a atraer una persona de alta autoestima entonces no pone excusas a que es que los hombres o las mujeres no están bien vale o sea que hay diferentes maneras de darse cuenta de ello así que un síntoma de bloqueo baja autoestima vuelvo a repetir porque tengas uno no lo quiere decir pero si tienes varios tres o cuatro como mínimo posiblemente sí dos falta de motivación si no tienen una motivación especial para sobre todo para mantener las cosas quizás las tienes para empezarlas pero luego no para darle para darle tiempo a eso y para darle constancia si tú empiezas algo muy motivado y a las primeras de cambio no se dan como a ti te gustaría y te desmotiva rápido también es un síntoma la falta de motivación pero sobre todo no al empezar porque aquí puede ser que alguien tenga motivación para empezar las cosas pero luego a las mínimas de cambio ya se desmotiva yo cuando en la mentoría que hago para emprendedores que ahora tenemos las plazas agotadas que emprendedores que os queréis dedicar al mundo del reiki la espiritualidad también mentoreo a personas del yoga meditación etcétera hay algunos que les digo les digo oye cuando dicen oye es que me ha salido este problemilla y tal digo a ver si con el primer problemilla que te sale vas a estar desmotivado tú no sirves para emprender vete a trabajar con alguien ¿sí? más claro no lo puedo decir si tú el primer problemilla que sale te desmotiva vete a trabajar para alguien porque no vas a sostener un emprendimiento a lo largo del tiempo tú te crees que yo llevo muchos años emprendiendo dedicándome 100% al reiki llevo 12 años pero anteriormente había emprendido ya ¿tú crees que no han habido momentos en que me han salido problemas a mí? ¿crees que no hay momentos en que las cosas no han salido como me gustarían? claro pero bueno uno sigue para adelante y sigue y sigue o sea que uno tiene que tener una motivación alta y esto absolutamente para todo te voy poniendo diferentes ejemplos pero es que para una relación de pareja igual es que para un tema de salud también tú imagínate que quieres sanar un tema de salud que llevas 10 años arrastrando con él o 15 años arrastrando con él y ahora dices vale me apunto a la formación de reiki en tu vida que me han dicho que el reiki va bien además he visto testimonios de gente que han avanzado mucho que les ha ido bien en muchas cosas y me voy a apuntar y empiezo muy motivado si empiezo muy motivado y empiezo a hacer reiki práctica de reiki un día una semana ay me siento un poquito más a gusto me siento un poquito más en paz pero después de un mes a lo mejor no se ha sanado o ha mejorado solamente un poquito lo que tú querías mejorar y ya te desmotivas no pues pues hay que seguir esa no es la manera vale eso es una falta de motivación que uno empieza algo pero relativamente rápido si las cosas no le salen como les gustaría a él ya se desmotivan y insisto aquí en un momento determinado todos podemos tener una falta de motivación quiere decir que no tenemos ánimos pero seguimos y ya está ¿cómo hago para cuando me desmotivo? sigues igual desmotivado y ya llegará el momento que te vuelvas a motivar otra vez el tema es cíclico ¿verdad? o también te comparto muchas herramientas para motivarte en la sala de dominio de tu energía te hablo en creadores de prosperidad creo que hablo de técnicas para cuando tienes el bajo ánimo subirlo dentro de la escuela también tenéis prácticas así que uno si tiene una falta de motivación baja también es un síntoma de este chakra porque este chakra tiene una motivación de seguir seguir y seguir bueno voy a ir vamos a acelerar un poquito para que no nos lleve porque me encanta que sean entre 20 y 35 40 minutos como mucho los podcast el otro día me preguntaba alguien pero Javier ¿cómo tienes tanta información sobre los chakras? bueno por dos cosas porque llevo mucho tiempo trabajando con él y porque soy un estudiante serio ¿sí? soy un estudiante que no me conformo con la superficie y llevo 30 minutos sin parar hablándote del chakra del chakra 3 y todavía tengo un rato y podría estar más rato y luego también porque obviamente como soy un buen estudiante tengo mis apuntes tengo mis esquemas y no es que te muchas cosas te las estoy diciendo que las tengo de memoria pero otras cosas tengo mi esquema tengo mis 3 o 4 apuntes pero sobre el estudio profundo que llevo durante mucho tiempo haciendo ¿vale? es decir que aquí aquí no hay secretos aquí no es que me haya tocado Dios con una varita mágica y me haya metido toda la información de los chakras sí que es cierto que cuando tú te comprometes en el estudio cuando tú te comprometes en la profundización de algo aparte de lo que tú puedas aprender y retener intelectualmente luego hay una inteligencia superior que te manda también información en relación a eso pero eso no es por la gracia de Dios solamente es por la gracia de tu propio trabajo es decir cuando tú te comprometes cuando tú te conviertes en una persona que no quiere quedarse en la superficie y que hace para no quedarse en la superficie hay mucha información intelectual que la vas a leer que la vas a estudiar que la vas a escribir que la vas a repasar pero luego va a haber otra información que te va a venir del banco de inteligencia hay quien le llaman los registros akásicos hay quien le llama el éter le puedes llamar como quieras pero un campo de inteligencia infinita con información infinita que también te la mandan y dices otra esto yo creo que no lo he leído en ningún libro esto yo creo que no me lo ha contado nadie bueno es parte de esa información de la inteligencia infinita hay quien le llama canalización vale a mí no me gusta tanto utilizar esa palabra porque parece muy muy esotérico sino es una transmisión de energía vibratoria que tú luego la conviertes en palabras pero eso sobre todo le llega al estudiante serio vale si tú estudias serio sobre un tema espiritual luego te va a venir también información de esa inteligencia muy bien entonces estamos en los síntomas de bloqueos ahora vamos a algunos a un poco a nivel un poco más físico diarreas acidez y estreñimiento también tiene que ver mucho con la zona de lógicamente de toda la barriga y el estómago luego otros síntomas de bloqueo frecuentes cambios de humor y enojos fuertes antes decíamos que este chakra una de las funciones que tiene es la del autocontrol bueno pues cuando hay cambios de humor muy continuos y enojos muy fuertes sin a veces causas justificadas porque a ver un enojo fuerte no tendría que ser una causa justificada pero sí que hay veces que hay cosas que te encienden y tienen un tienen bueno una justificación real de ese de ese enojo pero hay otras veces que son pequeñas cosas que no tienen tanta importancia y que te agarra un enojo muy fuerte bueno pues eso es un síntoma también de que este chakra hay que prestarle atención y aquí no te estoy hablando de que te agarre un enojo al año oye si te agarra un enojo al año intenta que ese enojo intenta escupir lo menos posible hacia afuera que no le moleste a nadie ¿verdad? que no le digas cosas feas a nadie y a partir de ahí hasta te lo respiras te lo integras y lo limpias y lo purificas y se acabó pero si si te están apareciendo varios enojos a la semana oye pues hay que tener en cuenta lo de este chakra tema 5 otro síntoma otro de los posibles síntomas inseguridad en las relaciones y en la toma de decisiones también 6 falta de control o control excesivo aquí nos vamos también al desequilibrio de este chakra si tienes falta de control o también intentas tener un control excesivo sobre todo lógicamente tenemos que tener un autocontrol sobre nosotros mismos pero al final no somos máquinas somos personas ¿sí? por lo tanto cualquiera de los dos extremos denota un desequilibrio de este chakra o bien porque está bloqueado o bien porque está sobre estimulado 7 otro síntoma la falta de asertividad la asertividad que es la capacidad de decir las cosas sin ser irrespetuoso ¿sí? la poca asertividad o no tener asertividad que es o bien no decir las cosas por miedo a no molestar al otro o bien decírselas de una forma agresiva o de una forma con falta de respeto la asertividad es decir las cosas con toda la tranquilidad del mundo pero como crees que las tienes que expresar y sobre todo sin la intención de dañar ni de ofender a nadie pero cuando hay que decir las cosas hay que decirlas si tú dices las cosas de manera correcta y sin intención de ofender a nadie ni hacerle daño a nadie oye sí que puede haber en un momento determinado que a alguien le moleste lo que le dices pero entonces ese ya no es tu problema o sea tú no te puedes meter dentro de la persona para que se tome la cosa de una manera o de otra mira te voy a poner un ejemplo muy claro nosotros por ejemplo en la escuela reiki en tu vida decimos yo digo que uno de mis trabajos es crear estrellas de conciencia crear estrellas de conciencia que son personas que despiertan su maestría interior para poder expandirse al máximo y luego poder acompañar a otras personas pero fíjate que te estoy diciendo que despiertan su maestría y su sabiduría interior entonces los que sois alumnos de reiki en tu vida sabéis que no soy sospechoso para nada de no querer resolver dudas o sea yo estoy encantadísimo de poder ayudaros incluso cuando alguien me pregunta algo en lugar de responderle en una frase o dos frases le mando un audio que si hace falta que sea de un minuto o dos estoy súper encantado pero algunas veces me doy cuenta que algunas personas quieren que yo les confirme todo absolutamente todo cuando ya está muy bien explicado en el curso hoy no te estoy hablando de una pregunta técnica sino te estoy hablando mal de qué harías tú aquí o allá no sé qué yo algunas veces cuando alguien pregunta mucho algo parecido les digo oye mi trabajo es que tú despiertes tu sabiduría interna y está bien que me preguntes cosas pero hay cosas que tú mismo te las tienes que responder bueno pues esto la mayoría de la gente como son gente madura lo entienden perfectamente y entienden que lo hago con un buen objetivo pero puntualmente hay alguna persona que a lo mejor esto no le ha gustado le ha dicho hombre es que te estoy haciendo una pregunta y tal me ha pasado muy puntualmente pero puede pasar que haya alguien que se moleste bueno pues si alguien se molesta es su problema yo no puedo dejar de decir cosas y más que creo que pueden ayudarle por miedo a que el otro se moleste no para nada tú no puedes de dejar de decir cosas que crees que al otro le pueden ayudar porque se vaya a molestar o que crees que es tu límite ¿vale? como por ejemplo si hay personas que a lo mejor pues llamar por teléfono pues a mí no me pueden llamar por teléfono para hacerme una pregunta ¿por qué? porque no haría otra cosa que estar agarrando el teléfono todo el día ¿verdad? entonces yo tengo que poner mis límites nadie se tiene que por qué molestar con eso si yo doy apoyo bien dentro del área de miembros bien a través de Telegram bien a través de debajo de los vídeos nadie se puede molestar porque no me ponga a hablar por teléfono ¿no? por esto digo que uno tiene que ser asertivo y ser asertivo quiere decir poner tus límites y decir las cosas de manera correcta a la otra persona y con la idea de ayudar ahora bien aquí no estamos hablando de esa sinceridad que uno se la podría callar yo recuerdo hace unos años que estuve con un amigo que fuimos a ver a una directora de banco bueno cuando conocimos a esta chica hace ya muchos años era subdirectora de un banco y era muy joven y la ascendieron a directora y se fue a otro lugar bastante lejos y le perdimos el rastro teníamos buena relación con ella pero perdimos el rastro y al final sabíamos dónde estaba como directora y mi amigo dijo oye ¿por qué no vamos a ver a esta chica? y dije pues sí venga vamos a ir a verla y la fuimos a ver y realmente la chica había había agarrado bastante peso y mi amigo en un momento determinado le suelta ostras pues has agarrado peso ¿no? en estos dos años y luego claro la chica puso una cara y cuando nos fuimos le digo hombre pero ¿cómo le dices? eso es de muy mal gusto ya sabe ya que ha agarrado peso no es necesario que tú se lo digas y me dice no, no es que yo soy sincero digo no lo que eres es un imprudente porque nadie te ha pedido la opinión en relación a eso ¿vale? o sea que cuando te digo que tienes que ser asertivo no te estoy diciendo que tienes que ser bocazas el ejemplo que te estoy poniendo de mi amigo es de bocazas no es de asertivo es de bocazas ¿sí? tú no tienes por qué ni siquiera de sincero no es que soy sincero ya pero es que no te ha pedido la opinión si te hubiera dicho oye ¿cómo estoy? estoy muy delgada ¿verdad? y entonces si tú eres sincero le podrías haber dicho hombre yo te veo con algún kilo de más pero como aquí nadie te pidió la opinión ¿cómo se te ocurre decirle eso? no es de sincero ni de asertivo es de bocazas por lo tanto tenemos que diferenciar la asertividad con la falsa con la sinceridad de bocazas ¿vale? muy bien venga vamos a continuamos con más síntomas de posible bloqueo hemos dicho falta de asertividad falta de dirección y de propósito de un rumbo cierto ¿sí? uno va como que no sabe muy bien por dónde va tirando y nueve bloqueo creativo dijimos que el chakra 2 es de creación ¿sí? de fuerza para crear y el chakra 3 este es el de mantener esa creación del chakra 2 por lo tanto también si uno tiene un bloqueo creativo tiene que tener en cuenta el chakra 2 pero también el chakra 3 venga vamos que sé que esto os gusta cómo equilibrarlos venga te voy a hablar de 8 cosas de cómo equilibrarlos y sí que vamos a ir ya relativamente rápido en 3-4 minutos nos lo ventilamos la práctica de Autoreiki es importantísima para ello ¿vale? así que práctica constante continuada de Autoreiki 1-2 meditar en el mantra RAM el sonido de este mantra es RMA entonces si tú estás repitiendo el mantra RAM 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 y sobre todo en este caso si lo cantas te ayuda a desbloquear y equilibrar este chakra ahora en las pantallas finales os voy a poner una práctica del chakra 3 por si la quieres practicar ahora cuando termine este podcast o en cualquier otro momento 3 meditación con el color amarillo si tú haces meditaciones de visualización en el color amarillo te puede ayudar ay es que a mí visualizar no se me da bien bueno piensa simplemente piensa en un color amarillo o repítete la palabra color amarillo el otro día en un podcast anterior te decía no hay ninguna diferencia en que tú veas la luz blanca o pienses en la luz blanca a nivel neuronal a nivel de mecanismo interior en tu mente pasa exactamente lo mismo si tú ves la luz blanca o piensas en ella o repites luz blanca en este caso amarilla vale 4 come lo cuanto más vivo mejor y cuanto menos muerto mejor también para este chakra esto a nivel general sería siempre pero en este chakra también lo cual quiere decir verduras frutas frutos secos cuanto más mucho mejor y cuanto menos muerto mejor 5 afirmaciones poderosas para este chakra también hay afirmaciones poderosas para este chakra es decir cosas que le van a ayudar no sé ahora se me ocurre alguna mi poder personal se activa cada día más y más mi poder personal se activa cada día más y más cada día me siento con más y más seguridad y autoestima cada día me siento con más y más seguridad y autoestima el poder creador que tengo cada día se expande más y más el poder creador que tengo cada día se expande más y más ¿vale? y aquí también cuando hay alguien que me dice Javier regálame dime una afirmación para esto ahí le soy asertivo y le digo a ver ya te doy mucha información si quieres alguna afirmación créatela tú también o ponte a buscar entre las mías si quieres ya lo único que me falta es ir a tu casa y hacer la afirmación por ti ¿verdad? ya es lo único que me falta pues por eso cuando me pedís que os haga alguna afirmación os digo que penséis creéis miréis todas las afirmaciones que tengo y a partir de ahí saquéis una para vosotros ¿vale? pero uno tiene que trabajar también no puede esperar a que yo se lo haga todo decir no hay que aprender a decir no si tú dices mucho no vas a ayudar a desbloquear este chakra y aquí no tienes que decir no como el deporte nacional sino cuando de verdad quieras decir que no practica el decir no ay es que me da miedo decir el no ay es que no sé si se va a molestar practícalo nadie se nadie se murió por decir no ¿sí? ayuda también a desbloquear este chakra actividad que te empoderen cualquier actividad que te empoderen te va a ayudar a desbloquear este chakra ¿qué actividad empodera? tú verás tú tienes que ver a uno le puede empoderar hacer ejercicio a otros bailar ¿sí? a otros defender ciertas ideas en una asociación y también os digo cuando defendáis ideas defender la idea desde el amor no desde el ego desde el amor no desde el odio ¿vale? pero eso también puede empoderar en un momento determinado y ocho celebra tus pequeños logros ¿sí? esto es súper importante este chakra se pone muy contento el amigo poder si aprendes a decir no y lo dices si haces actividades que te empoderen y si celebras tus pequeños logros por pequeño que sea por pequeño ahora has visto este podcast has llegado hasta el final de este podcast chicos celebremos has llegado dime si han llegado hasta el final de este podcast felicidades felicidades no todo el mundo se come un podcast de 47 minutos que llevamos no todo el mundo ¿sí? celebralo ahora yo voy a terminar este podcast voy a celebrar no me voy a ir de fiesta a tomar cubatas obviamente voy a levantar el brazo voy a decir venga genial un poco al de cerca de 50 minutos dándolo todo es para celebrarlo bueno pues tenemos que celebrar los pequeños logros del día a día tienen muchos pequeños logros que pasan desapercibidos por ti celebra que has practicado autorreiki celebra a mí me gusta también yo te digo que utilizo mucho el ponerme una lista con las tareas que tengo que hacer en el día entonces una vez hago una tarea la tacho otra vez a una tarea la tacho porque porque cuando estoy tachando cada vez que tacho estoy teniendo un pequeño logro y esto le encanta este chakra le encanta que vayan logrando cosas pero al mismo tiempo que las celebre vale así que celebra tus pequeños logros bueno chicos chicas se ha llegado hasta el final te felicito mucho otra vez muchísimas gracias por estar si no te estás formando conmigo si me estás escuchando en el podcast ya te estás dando cuenta que soy apasionado por lo que transmito que lo doy todo y hay gente que me dice javier pero después de 12 años están motivado cada año estoy más motivado si tú me conoces de hace 10 años y me conoces de ahora puedes cerciorar que estoy más motivado que hace 10 años más que hace 5 más que hace 4 más que hace 3 más que hace 2 cada día estoy más y más motivado en que en intentar que cuantas más personas transformen su vida a través de esas enseñanzas pero necesitan de conocimiento profundo práctica constante y comprometerte si te conformas únicamente con el contenido gratuito déjame decirte déjame serte asertivo aun cuando a peligro de que alguien se moleste si te conformas solamente con el contenido gratuito no te estás comprometiendo de verdad el que se compromete de verdad es el que va a por todas el que si dice de estudiar algo lo estudia de manera rigurosa y también se compromete a nivel económico la economía el dinero es una manera de comprometernos también no con nadie más sino con tu propio trabajo interior vale así que si todavía no te estás formando y sientes dar el siguiente paso ahí te voy a dejar el enlace tanto en descripción como en primer comentario fijado para que puedas aprender conmigo desde cualquier parte del mundo ya somos de 28 países de todos los países que te puedas imaginar hay gente en la escuela obviamente de españa de muchos países de europa y de prácticamente de todos de latinoamérica así que felicidades por vuestro trabajo recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora un abrazo y y y y y y